bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es héctor en este pequeño video tutorial que es un proyecto real que lo estamos desarrollando en esta semana está formado por algunos procesos llamémoslo así entonces voy a ir avanzando haciendo nuevos vídeos como voy es desarrollando los desarrollándole el proyecto nosotros estamos en guayaquil ecuador si tienes algún proyecto alguna instalación nos puedes contactar en qué consiste el proyecto estamos haciendo en un hotel en un hotel y tenemos la recepción recordemos que el vídeo se va a tratar y se titula canales no visibles tengo acá gerencia en gerencia tienen el deber tienen un rack puedes hacer que se llame data center lo que tú desees aquí el gerente o el propietario ve los vídeos pero él quiere que también ver la señora de recepción la señorita de recepción vea los vídeos pero no todos los canales no todos los canales uno de los problemas que uno tiene que vamos a verlo es que creamos el usuario le decimos que no muestre unos canales pero a los cinco minutos se nos desbloquea y aparecen todos los canales nuevamente entonces va a tener aquí un televisor o un monitor que lo va a ver en el data center como lo quieras llamar y acá en recepción aproximadamente está una distancia de unos 27 a 30 metros está viendo con recepción entonces tiene visibles los 16 canales y en la vida real solamente desea que se vean 13 no quiere que se vean unos canales determinados no quiere que se vea los canales determinados entonces tenemos los 16 canales de los cuales vamos a querer que tres no se vean perennemente uno de los problemas el cliente lo considero que es ingeniero comercial pero también sabe mucho de cctv uno de los problemas que él tenía que crea del usuario pero me decía que a los cinco minutos se les desbloquea y vuelve a aparecer las 16 canales sabemos que en este caso tienes el usuario admin tiene la contraseña y el cliente creó un usuario llamado usuario con su contraseña en pocas palabras si le funciona pero solamente cinco minutos se les desbloquea y muestra las 16 canales en recepción ya creo el usuario tenemos admin bit 11 es una de contingencia creo yo en todos los deberes con todas las instalaciones y tenemos usuario primer paso vamos a nosotros es a ingresar con el usuario admin siempre tenemos vamos a tener dos usuarios uno que ya creo el cliente y uno que es el usuario admin con el usuario admin yo voy a modificar siempre cuando yo quiero hacer una modificación de algunos de los atributos voy a tener que ingresar con otro usuario ingreso con el usuario admin me voy a cuenta de cuenta como les comenté ingreso con el usuario admin yo voy es a editar para verificar si está seleccionado bien los canales con el lapicito lo puedo editar y yo veo que el cliente está bien seleccionado tenemos sistema puede ser que ustedes quieran crear un usuario que no tenga ningún atributo buscar ver los vídeos anteriores y tenemos en directo ver en vivo como les comenté el objetivo es no ver canal 20 canal 22 y canal 16 está correcto como ha hecho el cliente pero el detalle que me comenta en insiste que a los cinco minutos se desbloquea y aparecen todos los canales esta configuración solamente le dura cinco minutos y después retorna entonces qué es lo que debo yo debo yo hacer para que se quede permanente permanente el usuario entonces cuál es el objetivo por ejemplo yo voy a la gerencia donde está el grabador están los equipos de comunicaciones para que se me quede perenne yo debo de ingresar con el usuario usuario para que para que abajo en lo que es recepción se mantenga los canales bloqueados se llama esto es importante entonces yo ingreso a usuario ingreso a usuario y yo voy a afectar qué cosa el tiempo yo me voy a sistema yo ya sé que tengo estoy dentro del usuario usuario aunque sea redundante y yo veo tiempo de cierre de sesión aquí yo también puedo haber es limitado los canales de visualización pero cree estoy modificando el usuario que ya creo aquí tiene 55 minutos aquí es donde debo de afectar debo de afectar son cinco minutos significa que después de cinco minutos se cierra la sesión del usuario usuario inicia la sesión de usuario admin yo le puedo poner cinco minutos diez minutos pero si yo le pongo cero cero se va a mantener indefinidamente la sesión del usuario usuario que quiero decir que yo al colocar el cero lo que me va a dar como resultado es que yo al ingresar con el usuario usuario desde la gerencia se me va a mantener constante las ventanas cerradas abajo los canales cerrados abajo entonces donde está el tips es en tiempo de cierre de sesión poner cero ingresando con el usuario que quieres afectar con el usuario usuario bueno espero que te haya gustado esto con esto y si funciona al al cliente espero que te suscribas al canal revisa nuestros sitios web a ver si actualizó con nuevo firmware nuevas herramientas saludos desde guayaquil ecuador